¿Qué es lo que peñita? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Ocon Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal, gente, primero de todo Lo siento mucho por el sonido del micrófono del vídeo de esta mañana No sé qué ha pasado, ¿vale? No sé qué ha pasado Le subo la sensibilidad por la noche para no tener que hablar tan alto Pero, bueno, vamos a ir probando, ¿no? Es una basura, pero bueno Cositas aparte, chavales, hoy tenemos cositas interesantes Muy interesantes, perdón, que comentar Y es que vamos a tener Bueno, hemos tenido ya un update de la tienda de baba Que no lo hemos comentado por el canal y que es tocho Mucha gente lo va a apreciar Este cambio y sobre todo también Una cosita que tenemos aquí en las news de la versión japonesa Que obviamente ya sabéis que tarde o temprano va a llegar A la versión global, como siempre sabéis, gente Que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo De like to flama, suscribiros al canal Y esas cositas, ¿vale? Vamos primero Con el tema de la tienda de baba ¿Vale? Que esto va a estar Bacano, bueno, va a estar, no, está Bacano, ¿vale? Pero sobre todo para la versión Global, ya sabéis que estos updates los solemos tener Mucho antes de lo esperado Esperemos que salga en la tienda Bueno, punto número uno Podemos comprar las medallas de los Extreme Z Awaken De los personajes de la tienda de baba Por puntos de baba, ¿vale? Cuatro mil puntos, no está nada mal Los personajes valen veinte mil Con rebaja creo que valen obviamente diez mil Y nada, no me ha salido Bueno, en un minutito se actualiza la tienda Pero bueno, que sepáis chavales Que en esta tienda ya pueden Aparecer Llaves Gente, pueden aparecer Por fin llaves En esta tienda Y eso es una pedazo de triunfada J.Y.Hermano, muchas gracias por la suscripción Tenemos esto de por aquí Gente, que serían Las llaves por mil quinientos puntos Ahora bien Solo y únicamente he visto fotos de estas llaves De estas que estáis viendo aquí Que son las llaves de eventos de historia Yo creo que son mucho más interesantes Sé que al principio del juego Las llaves estas son mucho más importantes Que a lo mejor las otras llaves Las de eventos de Dokkan o lo que sea Pero cuando pasa el tiempo Las llaves de EZA Y sobre todo Las llaves de Los eventos de Dokkan Sobre todo para ir sacando medallas Para un LR En plan, sobre todo, insisto Esto al final es cuestión de estar viviendo En la versión global, ¿no? Como vemos que vienen cosas en la versión japonesa A lo mejor aparece un LR Y pues hoy Al ver que sale un LR en la versión japonesa Nos podemos sacar las medallas Ya en la versión global Sobre todo si es un evento Que necesita moviditas de estas Bueno, movidas viejas, ¿vale? Sin más No me ha salido en el update De la tienda llaves, ¿vale? Pero que sepáis que salen, ¿ok? No es obviamente de manera garantizada Pero salen las llaves, ¿vale? Y como veis aquí Pues ya tenemos literalmente el EZA Prácticamente comprado del Napa Solamente comprando esto, ¿vale? Está bastante, bastante bien Porque nos ahorra bastantes steps De muchas cosas, ¿ok? Pero bueno, ya os digo La tienda esta, chavales Por fin, por fin la actualizan Por fin Con llaves, de momento De eventos de historia Que al principio son muy interesantes Y luego quizás Pasa a ser un poquito irrelevantes Porque ya tienen las cosas farmeadas Y demás Pero espero y deseo Que al tener las llaves también De los eventos de historia También tengamos las llaves De los eventos de Dokkan También tengamos las llaves A ver si carga la versión japonesa Que madre mía ¿Cómo está? Las llaves del evento de Dokkan Que yo creo que son Las más importantes Por el tema que os he comentado ¿No? Aparece un personaje LR En la versión japonesa Y nos podemos farmear ya En la versión global Pues lo que serían los eventos Sin gastar absolutamente nada ¿No? Incluso podemos farmear Los LRs aquí también Y Ezas y todo el rollo O sea que está bastante Bastante bien O sea Estas llaves yo creo que son Mucho más importantes Que las demás Y luego estas ¿Vale? Por si aparece un Eza secundario Yo que sé Aparece el Eza secundario De Yo que sé El Goku Super Saiyan 3 ¿Vale? Pues cuando aparezca esto Y el Eza secundario De esto Pues literalmente Podríamos comprar llaves Para jugar Y sacarnos las medallas De este evento Y demás Entonces Eso es un update Cojonudo Pero aún así también El Dokkan gente Seguimos teniendo Updates Tochos ¿Vale? Y este update tocho Siempre y cuando me deje El servidor japonés Conectarme aquí Es Esto de aquí Llega gente La stage Número Dos De Este evento ¿Vale? Este evento Solo y únicamente Tiene Una stage Que es la stage Enhard Y lo que nos comenta Por aquí Que lo podemos Ver traducido En la página De Dokkaninfo Punto com Gente Lo que nos comenta Es que Vamos a tener Mejor chance Para subir Los links Vamos a tener Más chance De drop De movidas Vamos a tener Más chance De absolutamente Todo Y además También Vamos a tener Que nos pueda Popear De manera aleatoria Un boss Diferente ¿Vale? Que eso yo creo Que está bastante Bastante guapo El tema del boss Diferente Porque obviamente Lo que quiere decir Es que nos van a dar Los mismos premios Pero más tochos ¿Vale? Eso al final Es lo que Lo que queremos Todo Ahora lo pongo Un poquito Aquí en pantalla Que estaba buscando Los dos eventos Para que veáis Un poquitín Cómo funciona Y os voy a decir El cómo yo creo Que lo van a dejar Porque sabiendo Cómo hemos tenido Unos eventos Para subir los links Y demás Creo que más o menos Bueno un montón Un montón de escen Y un montón de experiencia En los personajes Que se pasen Esta stage Se va a poder conseguir ¿Vale? Also También además Más fácil Subir Links Skills ¿Vale? El rate Que tenemos Para subir los links Ahora mismo Son 4.5 ¿Vale? Para que os hagáis Una idea De cómo han ido Funcionando Esto El evento Este De los Metal Cooler Creo que tenía Un 20 ¿Vale? Creo que tenía Un Mira 38.25 ¿Vale? Cuidado Y luego El otro eventito Que tuvimos Que fue el del El del man ¿Vale? El de este Este guachín Que le metieron Ahí un pequeño Un pequeño update Era de 19.5 Yo creo que lo van a dejar Yo creo que lo van a dejar En 19.5 Yo creo que es el Es el feeling ¿Vale? En plan de Lo dejaran en 19.5 O 20 ¿Vale? Me extrañaría Que solamente lo subiesen a 10 Porque 10 es un porcentaje Muy 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 pequeño Pero bueno Ojalá Ojalá que lo mejoren Esto ya al final Es opinión mía No nada factorial ¿No? Aquí como veis No nos dice Cómo será el porcentaje Pero gente Cuidado Mr. Lange ¿Vale? No se refiere a Mr. Lange Se refiere a la señorita Lange ¿Vale? Que no es Mr. Es Miss ¿No? Aparece Muy rara vez Como un boss ¿Vale? Si puede vencerla Conseguirás Mejores Recompensas Ojito Nuevas misiones Dependiendo De las veces Que juegues este evento Van a ser añadidas ¿Vale? Y en las misiones añadidas Vamos a poder Obtener otras 55 piedrolas ¿Vale? 55 Dragon Stones Como ya teníamos de antes ¿Vale? En plan de este evento A día de hoy También creo que da 55 piedrolas No se si era algo Que lo ponía por aquí Pero bueno En total Son 55 piedrolas Porque vamos a poder Conseguir otras 55 piedras Solamente por jugar Esta Stage Daily Que está Completamente chetado Tal, tal, tal No se que, no se cuanto Esto lo vamos a tener El día 18 ¿Vale? El evento se va En preparación El día 16 Y el día 18 Dos días después Llegará ¿Vale? Así que Estará Bien, 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 bien Bien curiosa ¿Ok? Estará bien curioso Chavales, la verdad Es que es una sacadita Bajo mi punto de vista Bastante importante ¿Vale? Este evento Que, insisto Es un evento diario Si no jugáis esto De manera diaria Gente, pues es Me imagino que es Que vais fatal de ítems Vais fatal de prácticamente Todo O utilizáis muy poco O jugáis muy poquito Al juego Pero Este evento Está completamente chetado Para hacerlo de manera Daily Y ahora Que van a meter Una dificultad más Va a estar todavía Aún más chetado Espero eso, chavales Que os haya gustado el videito Dejar ahí un pedazo De lectoflama Información fresca Fresquísima Frescoide Y hasta la siguiente Gente ¡Ai!